Dale, dale, mucho ruido Ponga la mano arriba, dale, guacho, esto es histórico Todo, 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 todo Todo, 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 todo de mierda, no te abucha, vos escuchame, ponete una capucha, soltame la rima que quieras porque soy muy trucha, el neto lo hace bien y mato al sapo, date cuenta que yo no derrapo, acá no me vengo a hacer el tapo, vengo a demostrar que viejos son los putos trapos, y te los pongo en la cara, el neto viene y te muestra la amenaza, eso no para, viejos son los trapos, yo te secuestro, con eso te vas cargando. Ya, 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 hey, 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 tiene mucha victoria, el neto solía ganar, alguien se acuerda, yo no me puedo acordar, pasa que esta viejo se tiene que jubilar, y si buscabas a alguien con huevo, lo acaba de encontrar, porque me sobran los huevos, yo comparto cuanto quiero, yo hago este juego, porque hace gente 10, 10, 10, viejo, un internacional se comporta como un pendejo, todo, en 12 años, dejale los genios para un lele de 15 años, bueno, obvio, si es un chupampo loca, por eso el genio va a Chile y pierde primera ronda. Antes ganarte me importaba, después con el tiempo me di cuenta que no son nada, el neto rapeaba, al menos lo intentaba, gente de él se cuenta que él no sirve para nada. Dale, neto, no mires el tiempo, está nervioso, está cagado y sin talento, por eso miro, tranqui, quiero y lo reviento, tiro dos ritmos adentro, la tele está adentro. Vos sos vieja escuela, yo soy nueva escuela, a mí no me interesa caminada ni la suela, me interesa mi puño de río, partiendo toda tu escuela. Ok, ¿estamos para la vuelta o no? Palabras ¿na dónde? Jorge, vas a hacer unütito, super вижу, vento y dios está tan lant trained, así que no, cabrón, cuando lo hago sí, en el micrófono sí, todo lo que tengo suena bien, cuando la da la canción se pone de 34, pero el b simple no sabe porque no sabe de 34, No hay ninguna opción. Y cuando quiere tirar un té, cuando... ¡Se cae con el bastón! ¿Por qué? ¿Sabe muy bien qué? Lo que dicen es que era un cheque. De todo lo que hago, se queje. Generalmente, el texto no puede. Habla de la internacional. Dale, renovante. Con título de Redwood también, cuando aparece preescolante. Hace cinco años que la droga y no sigue jugando. Yo no lo tengo porque está funcionando. El tratador Neto no me está mirando. No le dan los huevos. No le dan los huevos. Si quieren ponerme, que se gano todo el huevo. No le dan los huevos. No le dan los huevos. Yo le gano siempre, recibo, que si cabrón es más ciego. Ah, che, no me quieren gritar. ¿Por qué tienen miedo de que su campeón se ponga a llorar? Ah, che, no me quieren gritar. Me traigo una silla de ruedas. Esto está muy bien, cuando te tenés que sentar. Que me tengo que sentar, pero yo no me canto. Porque cada vez que rimos, sabés que lo alcanzo. Es de todo lo que tiene, yo lo saco muy mal. No, mi niña, me rabia, me vas como canto. Es de todo bien, es joderme y yo lo avanzo. Es rapea rápido, pero yo lo alcanzo. No, mi niña, me vas como canto. ¡El gato! No, mi niña, si vienes cuando es conmigo. Yo tengo toda la salida, sabés que no te perdí la punita. Toda, toda la vida. ¿Quisieron joderme? Matarme a otro lado. Hoy vine pa' matar. ¡Porque estoy renovado! ¡Porque estoy renovado! ¡El jurado da su decisión! ¡A la cuesta de tres, dos, tres, dos! Tenés un minuto con la obra. ¡Duy! Tiene el cuarto que... ¡No, impresionante! Bueno, primero que nada, hoy estábamos hablando más temprano de... ...la locura para todos. Lo único que quiero decir es que estoy agradecido con estos chicos que hicieron parte de una familia norte para nosotros. Tienen una oportunidad de elaborar, una oportunidad de saludar, una oportunidad de trabajar con gente que realmente les gusta esto. Esperen, esperen, esperen esto. Es súper importante. Lo dije en el quinto y lo vuelvo a repetir. Vieron cómo es el odio, ¿no? Nos acaba de pasar. Yo ahora escuchamos la hocha de gente que dice... Che, esto no está, che. Esto la queda. Esta la queda, guacho. Es así, guacho. Esto es amor, guacho. Nosotros lo hacemos por amor. Y porque la gente nos diga que no lo tenemos que hacer, no lo vamos a dejar de hacer, guacho. Porque yo amo esto, amo a mi familia, amo el amor que me dan. Aguante el rap, guacho. Aguante todo esto. Aguante el quinto calón. Gracias, compañero. Aguante BKS. Oh, monstruo. Que pase. Sony versus el toque. Aaaaaaaa . Aaaaaa. Aoooooo. A power de comeor. Quinto as calones, Bamba. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias. 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 Gracias.